la cantidad de gente que hoy día bueno amigos estamos acá en la estamos sábado acá sábado 10 y hemos venido acá a comprar algunos suministros porque ya se están acabando y veo un montón de gente que se está llevando todo está llevando arroz está llevando agua bueno amigos todavía hay arroz veo que todavía hay arroz pero están poniendo un cartel que solamente pueden comprar uno por familia no uno por persona porque todo está están comprando como locos y tenemos que ser este inteligente no para la hora de comprar y no 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 comprar demás veo que los japoneses están viendo vamos a ver si encontramos botellas de agua porque si hubiera un gran terremoto todos desde todas las cañerías se pararían no podríamos encontrar agua en los los grifos así que vamos a ver por la gente está loca hoy día de hoy más mucha gente miren amigos acá están las botellas de aguas y están los japoneses están se arrasan con todo mío miren ahorita va a haber crezca crezca bien amigos los japoneses se están asegurando con sus botellas de agua están haciendo colas y colas por ahí están las colas miren todo esto es la cola para agarrar una botella de agua y están haciendo formándose muy ordenadamente pero esto no va a durar ni ni media hora llegamos a la sección de papel higiénico si todavía por lo menos hay no no está como tanto como la vez pasada que dijeron que se iba a acabar el papel higiénico y y cuando llegué ya no había ni un rollo de papel más que papel toalla como están por lo menos llegué a comprar mi bolsa de arroz de 10 kilos así que esperemos que no haya ese gran terremoto que dice que va a haber en estos días porque todos los japoneses están un día preparándose para cualquier eventualidad que hubiera principalmente con las botellas de agua no que si hubiera un gran terremoto creo que deja se romperían algunas cañerías o servicios y ahí es donde ese problema no tener agua física no hay en la casa de emergencia es por eso que todos los japoneses hoy día sábados han salido a tratar de surtirse de lo más importante que hay es el agua espero que no pase nada así que todos los que estamos en japón cuídense mucho compren sus productos antes que pueda pasar algo grave no cuídense mucho estar atentos a las a las comunicaciones que salen en la radio televisión y tener ya listo su maleta en caso de cualquier terremoto cuídense mucho chicos a ver vamos a ver natalia cómo le está yendo por allá en por la casa por el súper allá en la casa chao conmigo hasta acá chao chao cuídense mucho mucho más tarde así se encuentra el supermercado cerca de mi casa está lleno de lo que suele estar siempre siempre entera hoy está muy bien hay mucha cola demasiada y bastante gente mayor veo en el supermercado amigos miren solo es espacio pequeño para el agua y ya se agotó creo que acá tengo guardado un vidón bueno está acá creo que lo tengo acá en el armario no me queda de otra que agarrar mi vidón y llenarlo de agua porque está escasa el agua no 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 se ha podido encontrar no pudimos comprar así que por lo menos voy a llenar mi mi vidón tengo acá un vidón grande dónde está no me digas que yo lo boté ah ya no creo que está no me está ay no dónde lo dejé a ver voy a buscarlo bien allá lo tenía miren está escondidito aquí voy a agarrarlo y lo voy a llenar de agua aunque sea para que sirva de algo ojalá que mi esposo pueda encontrar el agua si no vamos a tener que irnos a buscar